¿Quién está en el poder? ¿Quién te sentó en ese puesto? ¿Por qué estás ahí? ¿El grande? O sea, que tú consideras que... En este gobierno tú no prometías a ninguno de opresos. ¿Tú consideras entonces que en Ingeniería Municipal no se están llevando las cosas muy bien? Creo que hay muchos errores que se han cometido, desde mi punto de vista. Creo que se ha permitido mucha sinvergüenzura, creo que se le ha dado mucha autoridad y permiso para destruir un poco el medio ambiente nuestro. Creo que ahí no ha habido seriedad, nosotros hemos tenido muchas discusiones, muchos problemas, pero la gente jugará al final. ¿Y usted como diputado, qué propondría para arreglar esas anomalías? Dos cosas propondría. Regresaría a que los concejales escogieran nuevamente al Ingeniero Municipal y al Tesorero Municipal. ¿Y quién los escoge ahora actualmente? Los escoge, la señora escoge o el señor escoge a su Tesorero y también escoge a su Ingeniero. Pero hay una demanda, estamos esperando que algún día se vayan o que están en la Corte y podamos tener una Corte Suprema más seria que determine el tema este de quién escoge al Ingeniero Municipal. La crítica más repetitiva... Porque quiero que sepas algo, nosotros pusimos un Ingeniero Municipal nuestro y ellos nos lo quitaron. Y hay una demanda en la Corte sobre ese tema. Interesante. Sí. La crítica más repetitiva, me iba a preguntar, hacia Juan Carlos Navarro, es que no hizo ninguna obra como alcalde. Entonces es un malo. ¿Usted qué fue concejal? ¿Qué dice de eso? ¿Qué obras dejó Juan Carlos Navarro? Te voy a hacer una pregunta. Si era tan malo, ¿por qué se religió con el sesenta y pico por ciento de los votos? Entonces, o sea que... Hay que preguntarle al distrito si era tan malo así. Si nos vamos a esa premisa, usted está diciendo entonces que el cambio democrático puede salir de nuevo en las elecciones. No, que en su momento haya ganado no significa que va a volver a ganar, hay una diferencia en eso. Pero sí te puedo decir que Juan Carlos hizo muchas obras. Mira, por ejemplo, el edificio de la Junta Comunal de Rebojo es una obra de construcción de Juan Carlos Navarro. Es una obra de construcción de Juan Carlos Navarro. El mercado que dicen que no lo hizo, él fue quien lo hizo, el mercado. Mira, ¿quién comenzó a sanear ese sector de San Felipe? Ese sector de San Felipe lo comenzó a sanear Juan Carlos Navarro. Juan Carlos Navarro tuvo la ciudad más limpia que lo que le ha tenido el chinito Hawk, que no tiene a todos jodidos. Entonces, hey, ha hecho muchas cosas. Remosó centros parvularios. Pero Roxana también ha hecho cosas. Ha hecho aceras. Aceras. Yo también hago aceras. Pero usted como representante, imagínese, era como diputado, también va a aceras. Roxana se ha hecho mucha rumba con la plata del municipio. Fiesta para aquí, fiesta para allá. Vámonos para allá. El PNU es que detiene esa arbitrariedad. Lo que pasa es que una vez cuando tú apruebas el presupuesto municipal, ya ella puede utilizar el presupuesto en muchas cosas. Entonces, yo creo que Roxana el primer año se la pasó haciendo más rumba que otra cosa para poder ganarse la simpatía de la gente. Ahora es que le hemos aprobado varios proyectos grandes e importantes como la piscina que vamos a hacer en Villa Lorena, que la propuse yo y le entregué todo yo. Ella va a poner el dinero del pueblo para poder hacer la piscina en Villa Lorena. Pero estas son obras que ahora va a comenzar a hacer en función de discusiones y de propuestas que muchos los concejales, no es que ella sola tiene la creatividad y la imaginación, también los concejales. Durante esta campaña se ha hablado mucho del apoyo de Nicolás Maduro a Juan Carlos Navarro. ¿Usted qué opina de eso? Nicolás Maduro. Sí, señor. ¿Tú crees de verdad? Él dice que él quisiera que estas elecciones las ganen Juan Carlos Navarro porque él es torrista. ¿Qué pasó ahí? Yo creo que quiere defecarse en nosotros con esa declaración. ¿Cómo? Ponga el pitito, pip, ahí. Mira, déjame decirte algo. Déjame decirte algo. Es raro que el mismo jefe de campaña de Maduro sea el mismo, no es raro, es una buena conciencia, que sea también el de Mimito. Mimito y Maduro tienen los mismos jefes de campaña. Joao, el brasileño. Y qué raro que de repente a Maduro se acuerde de Omar y que quiera ponerle un edificio a Omar. Y mira, eso es cuento, eso está bien concatenado, bien amarradito, bien... O sea, usted ve una conspiración ahí. Claro que hay una conspiración, pero sobre todo orquestada. Pero es el mismo pregón de las elecciones pasadas que usó cambio democrático contra el PRD y contra Balbina. Lo mismo, Chávez le está dando plata, que Chávez que Venezuela, que Chávez no sé qué cosa. Y le metieron eso a la población y que la población se lo creyó. Pero ahora no hay nada de creencia en eso. Eso es para debillar la atención de la vítola. ¿Ha habido más transfugismo en cuatro años que en cuarenta? Uy, total. Aquí está un récord. ¿Usted qué opina de esos transfugas? Hay que matarlos a todos. Oiga, pero tampoco así. Pero matarlos electoralmente. Ah, digo, este es un programa pacífico. Claro, matarlos electoralmente. No, no, yo no creo en la violencia. Defecarse, matar. No, no, se pasa a veces. Lo que pasa es que son léxicos de la población, en un momento determinado, para no decir la palabra que es. Pero te digo algo, el que vota por un transfugas es tan transfugas como ese. Que le está regalando a un tipo que no te respeta. Que tú lo escogiste para estar en un partido, que ganara por un partido y ese decidió él. Pero fíjate, ahora que lo mencionas, ¿por qué el PRD escogió? A esos candidatos para que después fueran transfugas. Ah, que nosotros no sabemos qué van a hacer. Pero digo, uno tiene que saber escoger también quién va a representar a su partido, ¿no? No, porque aquí hay democracia. Y en la democracia hay otro partido, que es el único partido que hace elecciones internas para acoger a todos los puestos de elección. Esa decisión la escogen los miembros del partido. Yo tengo 35 años de ser miembro del PRD. 35. Y no hay nada ni nadie que me saque de ahí por ese tipo de actividades. Eso no lo dijo Bolo una vez, yo creo, ¿verdad? Sí, pero... Ay, por favor. Bolo, Bolo lo dijo, ¿no? Bolo es como el juego de Bolo, así mismo. Cuando tiran la bola acá. Ahora, pensando un poco acerca del transfugismo, ¿por qué usted cree que esas personas que defendieron el torrigismo a capa y espada, y que aún todavía, cambiándose de partido, todavía dicen que son torrigistas? ¿Por qué se cambiaron? ¿Qué los pudo haber motivado? ¿Qué le pasa a esa gente? No hay torrigismo fuera del torrigismo. Eso es... ¿Pero por qué se cambiaron? Cuento. Varios se cambiaron porque iban a ir presos. Varios se cambiaron por la plata que le dieron. ¿Y por qué iban a ir presos? Varios se cambiaron por ellos mismos. Ah, que había gente que ha hecho... En este país, hay un pocotón de gente de aquí, de allá y de todos lados que han cometido actos indecorosos y eso hay que reconocerlo. De aquí, de allá y de todos lados. Entonces, cuando te pescan en esa, es que tienes problemas. Oye, mira, te tengo esta, ¿qué hacemos? ¿No le tiene ninguna a usted patacón? Papá, toco madera. No necesito hacer nada de eso. Eso me lo enseñó mi madre. Lo que no es tuyo, no es tuyo, no lo toques. Este fue Patacón Ortega, regresamos. De 10, 11, ahí está. ¿Bulevar Juan Hombrón? ¿Lo compras o qué? No, ya se lo compraron esto, se lo quieren llevar. Ah, por favor. Esto es un alimento, es un alimento. Ya volvemos.